Saludos cordiales a toda la comunidad educativa Scotland High School. Esperando que se encuentren bien y apegada a mi labor docente, continúo desde mi hogar para no perder la continuidad de la asignatura. El día de hoy vamos a tratar la ley de Gayusag. La ley de Gayusag es otra ley de los gases, la cual está orientada por esta fórmula, la presión 1 dividido para temperatura 1 es igual a presión 2 dividido para temperatura 2, en donde el volumen va a ser constante y como pueden ver, la presión 1 y la temperatura 1 son los datos iniciales, presión 2 y temperatura 2 son los datos finales. Recuerden, siempre la temperatura tenemos que transformar en Kelvin, si nos da en grados Celsius lo hacemos Kelvin, si nos da en grados Fahrenheit también lo transformamos a Kelvin. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo número 1. Se tiene un recipiente con helio a una presión de 60 atmósferas y una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Qué sucede con la presión si se enfría el recipiente sellado a una temperatura de 0 grados Celsius, manteniendo constante el volumen? Lo primero que hacemos es sacar los datos, temperatura 1, 25 grados Celsius, presión 1, 60 atmósferas, temperatura 2, 0 grados Celsius y temperatura 2 es la que necesitamos encontrar. Como dije al inicio de este video que debemos transformar los grados Celsius en Kelvin. Utilizamos la fórmula que es grados Celsius más 273. Ponemos el primer dato, 25 más 273 y la temperatura nos sale 298. Reemplazamos esa temperatura. Ahora vamos a transformar la temperatura número 2. Igual la misma fórmula, 0 más 273, 273 Kelvin. Reemplazamos, utilizando la fórmula de Gaiusac, ¿qué nos pide el problema? La presión 2. Entonces, esta presión 2 la vamos a despejar matemáticamente. La temperatura, como está dividiendo, pasa al lado contrario a multiplicar. Nos queda así nuestra fórmula y ahora reemplazamos los datos. Presión 1, 60 atmósferas, temperatura 2, 273 Kelvin, temperatura 1, 298 Kelvin. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificar las unidades iguales y lo hacemos en la calculadora. Nos da un igual de 54.96 atmósferas. Siguiente ejercicio. Un cilindro contiene 30 litros de un gas a una temperatura de 45 grados Celsius y una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la temperatura si la presión aumenta a 830 milímetros de mercurio y el volumen no cambia? ¿Qué hacemos primero? Los datos. Volumen 1. Tenemos 30 litros, temperatura 1, 45 grados Celsius. Presión 1, 750 milímetros de mercurio. Presión 2, 830 milímetros de mercurio. La temperatura 2 es la que vamos a buscar. Pero el problema nos dice que el volumen no cambia, es decir, el volumen se mantiene constante. Ahora, ¿qué hacemos? Transformamos estos grados Celsius a Kelvin con la fórmula ya establecida. Kelvin es igual a 45 más 273. Kelvin es igual a 318. Una vez transformado, vamos a utilizar la fórmula de la ley de Gay-Usack. ¿Qué vamos a despejar esta vez? Temperatura 2. La fórmula nos queda, temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 dividido para presión 1. Ahora solo reemplazamos datos. Presión 2, 830 milímetros de mercurio por la temperatura 1, 318 Kelvin, dividido para la presión 1, 750 milímetros de mercurio. ¿Qué hacemos? Dividimos las unidades iguales. La temperatura nos queda igual a 351.92 Kelvin. Espero que haya quedado claro este tema. Cualquier inquietud, hágamela saber a mi correo electrónico. Muchas gracias y que tenga una buena semana.